¡Suscríbete al canal! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Cúbrame mientras me ocupo de esto! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Un rezagado menos de que preocuparnos Me dieron Uno menos Me dieron ¡Mira cómo arden! Lo maté Derribé a uno Un cazador menos de que preocuparnos Mantente alerta Bien, mantente Un cazador menos de que va a explotar ¡Mira! ¡Ahí va el lumón! ¡Mira! ¡Los veos! ¡Mira! ¡Mira! Me dieron No pueden aguantar mucho tiempo más No pueden aguantar mucho más Va a explotar Rezacado Objetivo derribado No menos de que preocuparnos Buen trabajo, están liquidados Regresemos a la base No pueden aguantar mucho más 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!